¿Qué es la privatización? 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 no para no irnos más lejos. Bueno, y bueno, no nos tenemos que ir más lejos porque aquí, para dolor de nuestro alma y nuestro corazón, hay danfragios tremendos, muerte masiva, que ya sabemos cuál es el propósito y lo dije al principio. Entonces también se va a reformar el artículo 73 de la Constitución para enfatizar la existencia del sistema universal de salud y que el Congreso de la Unión pueda deshidratar a este presidente. Y si nos dejamos, van a reformar el artículo 123. Como si hubiera una oposición, compañeros, en que se respete el derecho humano y se den los mínimos a toda la gente y que los trabajadores pagándose durante siglos puedan tener un poco de atención más cal y latizada que además les cuesta dinero en el INSS y no hay chocos. Puede haber una atención digna de calidad para todos, pero también para los trabajadores. ¿Y por qué tendrían que reformar el artículo 123, fracción 29? Porque marca de una manera contundente que la salud de la Seguridad Social debe ser prestada por instituciones públicas. Por eso dice, esta ley es de utilidad pública. Es decir, esta, la Secretaría de la Seguridad Social, es decir, tiene que ser prestada por instituciones públicas. Tal y como se detallen los primeros artículos de la ley de la ley de la ley. No hay ninguna cosa nueva. Y también el artículo 5 de la ley de la ley. No hay ninguna novedad. Entonces, si los dejamos, van al artículo 123 de la Constitución. Después, van a emitir una ley que así se llama, Ley del Sistema Universal de la Seguridad Social. Donde como la ley de los sistemas de oro para el retiro va a dar todos los detalles, cómo se ordenan estas instituciones, este y aquel y más para aquí. ¿Ok? Recuerden que la Comisión Nacional, recuerden, la Comisión Nacional de este sistema va a fijar tarifa y servicios. ¿Qué servicios se van a dar y cuánto van a pesar para hacer el intercambio entre instituciones? Evidentemente, quieren reformar sobre reforma a la ley de seguroficianza para todavía arrasar más. ¿Ok? Se va a reformar la ley del IN y del ICE, por obvia razón. Para, entre otras cosas, suprimir las cosas, obreros. Bueno, va a terminar, pero además, fíjense bien, no se conforman, no se conforman con enfermedad y maternidad. Quieren quedarse con invalidez y vida y con riesgo de trabajo. Ah, por eso cuando se reformó la ley del trabajo, se dijo que las tablas, que son un derecho fundamental de los trabajadores, las tablas de accidentes y enfermedades, no tenían que ir a la ley. Si no iba a ser un acto administrativo arbitrario de la Secretaría del Trabajo. ¿Cómo se da de terrible esta situación que los charros de la Cámara de Diputados están oponiendo? ¿Por qué? Dejar al gusto de esta gente qué es lo que van a hacer a este respecto. Claro, las empresas van a querer que quiten enfermedades, que se reduzcan el porcentaje de evaluación, etcétera, etcétera. Obviamente se va a tener que reformar la ley de coronación fiscal, la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, etcétera. Y esto nos lleva a la OI, que está en contra del lucro en la Seguridad Social, en sus convenios 35, 37 y 39, pero que les vale. Y obviamente el convenio 5.2. ¿Cómo se va a ir a la OI? A ver, a ver, a ver. Pero no todos están firmados por México. Bueno, yo ya les he comentado a otros compañeros. Por disposición de la Constitución de la OI, aunque yo no haya firmado un convenio, tengo que respetarlo en sus líneas generales. O sea, si no, la OI sería una burla, pero ya lo está haciendo. Porque no solo nos están robando a la Junta Federal de Constitución y Arbitraje, nuestros derechos de guía y del Issste, también las instituciones internacionales. La OI está cada vez más vendida a cuenta de que le den su lana para sobrevivir a los gobiernos neoliberales. Por tanto, también debemos enfocar a eso. No más para que me entiendan, les voy a dar un caso. En la OI se ha señalado que el derecho de huelga no es un derecho, que no existe. Imagínense ustedes, cuando de eso nació todo el derecho social. Y al final de cuentas, toda esta lucha es entre que me respetes mi pacto del año 17, que tiene como esencia los derechos sociales, o que lo saques a patadas. Y como le estamos sacando patadas, ya no tenemos por qué respetar ese pacto si yo no lo respeto. Así de sencillo. Y por eso viene una propuesta. A ver, no nos quedemos nada más en el roble. Yo les dije, tenemos la dignidad y la oportunidad histórica gigantesca de poder triunfar como los grandes hombres y poder lograr los cambios que nuestra nación y la humanidad necesitan. Entonces, estamos proponiendo una convención nacional para la defensa de la salud y los derechos sociales. Con facultad de decisión. Esa es la clave. El derecho a la soberanía es el derecho más importante que nos da la justicia. Vamos a hacer una convención, no como ahorita, a ver a quién se le ocurre venir, no, porque tuve tiempo, no. Bien organizada, con delegados, con programas, etcétera, etcétera. Y como ejercicio de la soberanía popular, van a tener que respetarla todo mundo, lo que ahí se acuerde, incluso publicarse en el diario oficial. Es una de las propuestas. Las otras propuestas son claras. No hay que cejar, no hay que estar de acuerdo con esta reforma en salud. No lo podemos permitir. Pero no solo la reforma integral que ya dijimos, sino que quieren dar el primer paso metiendo restructura orgánica, ya dijimos la propiedad, ya la... Sí, ya es lo que dijimos. Para abrir el primer paso hacia la reforma integral que va a implicar muchas leyes. Segundo, tercero, más bien, en este caso, compañeros, fíjense bien, no han apreciado algo que es central. El presupuesto base cero es la reforma estructural de las estructurales. Es poner el cerrojo a las reformas estructurales. Es traducir en dinero, en realidad, todas estas cosas que han desangrado y oprimido al pueblo. Y resulta que no se ha protestado. A ver, yo les voy a poner un ejemplo rápido para que se me entienda. Equivale a que le dijeran mañana, no, pues vamos a comenzar con un contrato colectivo base cero. Cuando ustedes, año tras año, pues que ya le pusieron un centavo aquí, un beneficio acá, ¿no? Pues nos ponen el presupuesto base cero a su gusto para beneficiar sus intereses neoliberales de la casta nacional y del capital financiero internacional. Y ahí se debe pelear durísimo y concretamente para que no reduzcan los dineros de salud sino al contrario, lo incrementen. Pero no para la iniciativa privada, que ahorita ya se está queriendo servir con la cuchara grande. Y dice que faltan 50 mil millones, pero para ellos, no, el presupuesto en salud no es suficiente, queremos otros 50 mil, pues ya si se da la privatización, esos 50 mil millones, pues son para ellos, ¿verdad? Otra propuesta evidente, compañeros. Y vamos por...